Música Mi gente bonita, aquí les quiero presentar Este proyecto o este gran trabajo que hemos realizado, que he realizado con toda mi gente, con todos mis alumnos Nos pidieron hacer la recreación, la maqueta del Cerro Colorado de la provincia de Barranca Por sus 39 aniversario, encantado Bueno, me gusta el arte, me gusta diseñar, me gusta trabajar en frutas y verduras, tallar Y que mejor, esta gran oportunidad de poder demostrar a toda la provincia Y a todos los que, toda la prensa que llegó, hizo tomas, grabaciones Y veo que están en diferentes redes sociales Bien, trabajamos con un aproximado de 55 kilos de arroz La idea fue, el proyecto fue en conjunto con los coordinadores municipales Recrear el Cerro Colorado en la provincia de Barranca Que es representativo, donde se encuentra el Cristo Redentor Buscamos darle sabor a este arroz Es un arroz chaufa Si bien es cierto, lo trabajamos manteniendo mucho lo que es la manipulación de alimentos Si bien es cierto, estamos utilizando guantes, mascarillas Pero, yo sé que van a haber muchos críticos ¿Cómo es posible que este chaufa lo puedan repartir a la gente? No, la idea fue presentar una maqueta Que la gente se lleve, pues, la imagen De que podríamos trabajar con un chaufa O con cualquier otro producto que pueda ser con una causa Recrear todo el Cerro Colorado La escalera La pista Cómo llegar hasta Cristo Redentor Si bien es cierto, faltó algunos productos Como las conchitas de abanico Que me hubiesen gustado un montón trabajar con esto Pero le dimos solución con unos guantanes Lo adicionamos guantanes Lo hemos utilizado chancho al cilindro Pollo al cilindro Cebolla china Utilizamos los guantanes fritos Fue todo un trabajo en conjunto Pero nos tomó varias horas poder realizar Comenzamos plan de las 7 de la mañana A preparar el arroz Luego hacer la combinación Batir los huevos Procesar el chancho El pollo Pero nos gusta Nos gustó a mí y a toda mi gente Que ahí están trabajando Un saludo para Carlos Lito Para Patrick El popular Bebito Fiu Fiu Alejandro Vega Mis alumnos que estuvieron apoyando Yurek Abran Todos los que estuvieron poniendo la mano Y en la cocina Haciendo las primeras preparaciones Stanley Samuel Toda esta gente Fuemos todo un equipo Y a la final después llegamos Al centro principal de la ciudad Al parque Próceres Ya poca gente Solamente ya los que íbamos a darle la presentación Utilizamos una especie de spray El sillado Para darle pues un poco más de brillo a la presentación Yo sé que van a haber muchos críticos Van a decir No, como es posible El chau es basado pues mucho tiempo La intemperie, el polvo, el viento Esto que el otro Bueno La idea era reproducir el cerro colorado A base de chau Nada más Es eso Ya No repartir a toda la gente En esta ocasión Para un próximo evento quizás Ya Vayamos a repartir Hagamos algo más grande Ya Hay muchos proyectos que estamos Que estoy procesando en mi cabecita Para poder hacer algo más Más grandioso Hacerlo con mucha mayor Coordinación quizás Ya entonces De esta manera Hemos ido nosotros Recreando Estamos terminando ya La elaboración Del El diseño del cerro colorado Ahí está el Cristo Redentor Aquí estoy yo Desde Cocina Mi Estilo Esto fue pues una experiencia Buenazo Espectacular Ahí está la escalera Ahí está la gente Sigue llegando Llegó mucha prensa Por acá está Un Jota Uno de los cocineros Reconocidos también De la provincia de Barranca Gracias por las felicitaciones A mucha gente Que nos han dejado Sus comentarios Mensajes En las transmisiones previas En vivo Antes De que salga este video Saludos para todos Compartan Esto es arte Arte en la gastronomía Y podemos hacer Esto Y muchas cosas más Muy bien Saludos a toda mi gente De Cocina Mi Estilo A todos los que nos siguen En diferentes plataformas De las redes sociales De tu gran amigo Chef Edil Garnish Ahí están Las fotos del recuerdo Muchas gracias Compartan Compartan